Hola, buenas tardes. Queremos ampliar un poco lo que está sucediendo en la frontera entre Chile y Bolivia, especialmente en Colchane. La situación de los bolivianos que quieren regresar a su país y que el ejército de Bolivia no lo está dejando ingresar. Esa imagen que está aumentando en la pantalla es de hoy día, corresponde a la situación que se vive en la región de Tarabacá, en el sector fronterizo entre Chile y Bolivia. Donde un grupo de ciudadanos bolivianos intentan ingresar a su país, exponiéndose su integridad física y de la salud, sabiendo la situación de la pandemia del COVID-19. Fuente de la información, Brigada de Emergencia y Rescate, Úsares. Esa es la fuente que nos dieron este tipo de información. Ayer nosotros habíamos subido también respecto a esto, ayer había menos personas, había aproximadamente 400. Resulta que en las últimas horas mucha gente, bolivianos, están contratando colectivos o algún servicio de diquique para dirigirse a Colchane. Lo cual implica dos cosas. Los militares hubieron lesionados hoy día porque los militares empezaron a lanzar bombas lagrimógenas hacia el territorio chileno y tuvieron que ser atendidos en los consultorios de ese lugar. El otro tema es que actualmente estarían haciendo carpas en ese lugar, lo mismo que había sucedido en Guara. Resulta que la gente de Guara, que eran 400, comenzaron ahora a irse directamente hacia la frontera con Bolivia. Me imagino, por cosas lógicas y sentido común, que la presidenta de Bolivia va a abrir y va a dejar de entrar a sus compatriotas a su país. El problema de esto es que al final lo que ha tenido que sostener y ayudar han sido nada menos que los militares chilenos, la gobernación, el carabinero y la policía de investigaciones, dándole alimentación, carpa, lo que sucedió en Guara. Por eso es importante ampliar un poco la noticia que había sucedido ayer, porque ayer era un grupo bastante pequeño. Hoy día estamos hablando de que la gente de Guara estaría subiendo a ese sector de Colchane, que es la frontera. Lo otro, estaría subiendo gente de Iquique, colectivos que le estarían cobrando dineros bastante altos para dirigirse a esa zona. Si ustedes ven en la imagen, así está el grupo de militares, hay como un cerco, como un cerrito, eso divide Chile con Bolivia. Incluso hay carabineros en esa zona apostada también para ver la situación de cerca. Le vuelvo a repetir, Chile ha tenido que asumir más de 600 bolivianos que están varados y siguen llegando a esta situación, especialmente al puesto fronterizo. Vuelvo a repetir, me imagino que la presidenta debería dar alguna solución para sus compatriotas. Así que, por lo menos la información que se dio a conocer, es que actualmente siguen llegando gente de Guara y también gente de Iquique para cruzar la frontera hacia su país. La cosa se convierte más compleja. Recordemos que muchos de ellos no tienen alimentación, no tienen ningún tipo de sustento para estar en esa zona. Y recordar que las personas que conocen esa frontera, hace mucho frío en la noche, por lo tanto se necesita urgentemente una solución, especialmente del gobierno boliviano. Pero vuelvo a decir, la situación compleja que se vive en la región de Tarapacá, en el sector fronterizo entre Chile y Bolivia.